Para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le trae el libro titulado Jueces Protagonistas, del autor Marco Feoli Villalobos. Hay acciones de los jueces que están impactando la esfera política, la esfera de quienes representan a los otros brazos del Estado. A partir de conceptos utilizados con frecuencia como activismo judicial y judicialización de la política, el libro intenta describir una nueva forma de relación entre justicia y política. Este libro de la editorial Universidad de Costa Rica lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 4.500 colones. Le invitamos a que nos visiten nuestros perfiles en Facebook y también le recordamos que si tiene alguna duda, pedido o comentario puede marcar nuestro número de teléfono 25 11 58 58.